¡Pues dé pa' acá! ¡Pues dé pa' acá! ¡Ahí son nietos tuyos estos! ¡No! No, estos no. ¡Pues dicen que p***! ¿Y el marido dónde está? Allá se murió. Se lo fue bien exprimido y dejó y fue la p***. Se dejó bien complacido. Ese es el orgullo que tiene. Y tú sabes de que todos nos tenemos que morir. Hasta hoy todos se mueren. No tiene pretextos. La tierra agarra a licenciados, arquitectos, cardiólogos. El padre cuando te mueres te dice, ay ya de venir a jugar a lo vivo. Mientes del viejo. Nadie envuelve. Yo digo que es mentira. Nadie envuelve. Nadie envuelve. Eso de que te dice, luego estás llorando tú y te dice el padre déjalo que descanse y visa. Déjalo que descanse. Ya han ido a **** también ellos. Sí. Y no vuelven. Ya, ya no vuelven. Es que estudian para chingar también los padres. Díganle que hace pan y vende pollos y tacos. ¿Cómo? Vende pan y pollos y tacos. ¿Quién? Trabajadora. Oiga. Oiga. Y yo acabo de hacer un horno para hacer coricos y pan para vender ahora en Semana Santa. Esto es lo bueno. Y capirotada. Sácame sangre. Sácame la patocer. Sácame la patocer. Ahí está bien. Ahí te vende tacos y qué más. ¿Y pollitos asados? Semos hermanas. Oiga. ¿Qué le nota? Ya vuelven 100 años. Semos hermanas a las dos. Sí. Ella es la más grande que yo. Sí. Sí. Ah, pues muchas las felicito. Pues estén para allá para que le tomen una foto. Felicito. Yo también lo felicito a usted que todavía tiene arco de andar. Ah, sí. Claro. Estirando la beri. Sí. Hace buen sabor de salsa para el pollo. Y pan y coricos. Y pan y coricos y todo. Ya. Y ya. Ah, tacos y... Ahorita compré un queso de aquí porque dicen que está bien porque está muy bueno, ¿cierto? Sí. Y la mantequilla también sale buena, ¿no? Ya voy. Ah. Y te la voy a decir para que no te mueres a engañar. Ah. Mira. Antes la persona no desquemaba la leche. Ah, pues sí. Ya sabes por qué te lo digo. Cómo no. Por eso. Ya sabes que no, no eres de la primera rica ni que hagas... No, claro que no. Claro que no. Ya sabes lo que te quiero dar a entender. Ah, pues sí. Antes la persona no desquemaba la leche. Ahora la nata que se le alza se le echan a la mantequilla y te dan el puro gabar. ¿Y eso? No, es verdad. Sí. No, ya sé. Yo también trabajaba cuando tenía rancho. Sí. Se le echan el cuajo y la nata, la nata se le echan a la mantequilla y echan a perder el queso porque el queso no sale. No, no sale. No, no sale. A mí no creo que me escupe cualquier tipejo. No, pues claro que una gente ya a la edad de usted y a la edad mía ya ahí no salieron las canas de imprimir. Sí, sí. Sí, sí. No se tienen que enojar porque es verdad. Pues sí. Por la verdad nadie se puede enojar. Así es. Salte los huevos. Eh, mame. Pa' que coman huevos estrellados. A mí me gusta mucho el huevo estrellado con tortillas doradas, con chile, un cebollita, y un tomate pa' que lo que haga tambien. Ahora no, agarra hasta el huevo, y la torte y pongo, ay sí, cómetelo viejo, y el viejo p*** está comiéndose el huevo solo, yo no sé a quién estoy diciendo tanto.